Next 4 The Casting Show Next 4 The Casting Show del creador del Grupo Aventura Julio César García Yo soy Jimena Duque y los invito a participar en La Nueva Generación Llama, inscríbete Next 4 The Casting Show Tú puedes ser la próxima estrella Cuatro muchachos y una joven que tengan realmente talento Solo por Telemicro Deja llevarte hasta la luna Solo en un